Díganmelo mi gente, que es lo que es, que es lo que es, seguimos aquí en el estudio, estamos aquí periscopeando, ojalá ustedes nunca se cansen de mí porque yo no me voy a cansar de ustedes, estoy aquí con fuego, porque lo tengo, le estoy sacando el jugo, es fuego, tres canciones, tres canciones, tres canciones, no sé si ustedes se recuerdan una canción de Lumi D, que decía, nosotros vamos a hacer, la cambiamos totalmente, la hicimos de nuevo y va a hacer una vaina para los hombres, porque esa canción fue un himno para ella. Y entonces nosotros hicimos esta. Lumi D, que decía, nosotros vamos a hacer una vaina, la 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 vaina. La vaina, 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 la vaina Y ahora que la piste se ría, en su pantalón le corto de lucia, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía. La típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía. La típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía. La típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía, la típata es más buena que la jeva mía. En un día Chao señores Chao Es el mejor ingeniero De la bolita del mundo No os bulto ¿Puedo poner el nombre? No, no, no ¿Puedo poner el nombre? ¿Puedo poner? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo hago Depende de qué presentación dejo Yo hago de todo Yo lavo platos Yo cocino Yo limpio la casa Bien limpia Cambio pañales Lleno de pipí o lleno de cacá Gracias, mi reina 我 lo excited da ¿Puedo poner eltte de vosotros? Mira como me encanta ¿Puedo poner el tequila? ¿Puedo poner las luces? La risa ¿Qué hacen, mi gente? ¿De dónde me están hablando? Bueno, bailo riquísimo. Se baila salsa, bachata, merengue, lo que sea. Hasta los comerciales puedo bailar. Venezuela, Puerto Rico, Rumanía, California en la casa. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es Ducky Fried Chicken? Si ustedes te bailan hasta punta, hasta punta. Hasta punta bailo. Quiero enseñarles algo bien, bien súper. Es de la consola. ¿Qué le parece? Fuego, háblale a tu gente. Fuego ahí. Saludos a mi gente activa. Toda mi gente activa. Aquí con Máfio Globo, encendido. Haciendo la verdadera música. Sí. Sí. Toda mi gente activa. 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 Y ahora que la pista encendía, en su pantalón le cortó velocidad, la tipa está más buena que la jeva mía. ¡Chau! Make it by day, day I just wanna make it my Feel the rhythm of the night All I need is one Make it by day, day I just wanna make it my Feel the rhythm of the night ¡Woo! I just wanna make it my All I need is one Make it by day, day I just wanna make it my Feel the rhythm of the night All I need is one Make it by day, day I just wanna make it my I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my Feel the rhythm of the night I just wanna make it my Feel the rhythm of the night 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 ¡Gracias! 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 A la 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 ¡Gracias! 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 Oh! Ready? Woo! Woo! Perfect. Eso era un agornito, pequeñito, pero que le dan un ambiente a la canción bien chula. Put the reverb in... Put the needle on the racquet. Put the needle... Put the needle... Vamos a tocarme un chinda que está. Uh! 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 Ustedes creen que no van a bailar? Uh! 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 La, 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 la. Me da mucho el rock, me lo confía en my dog, my dog, y aquí la se flow, se flow. Me subo en la nota, con su flow me hago rota, me va a ser agua la boca, vení a empezar loca, esa vaina me sofoca, como mueve esa cosa. All I need is fucking night, make it by day, y ahí, I just want to make it, y ahí, I feel the rhythm of the night. All I need is fucking night, make it by day, y ahí, I just want to make it, y ahí, I feel the rhythm of the night. Let's go. Y yo la viola piques el día, en su pantalón, en corto relucia. La típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía. Y ahora me la pica ese día, con su pantalón de corto de lucia. La típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía. La típica es más buena que la jeba mía. La típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía. Y ahora me la pica ese día, con su pantalón de corto de lucia. La típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía. La típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía, la típica es más buena que la jeba mía. perfect all we need is a second verse quien ustedes creen que haría el free drink quien ustedes creen that would fit nice to the song like who do you think will fit nice to the song like fuego in a feature no porque yo no puedo porque ya tengo una canción con fuego do we have a song if pit book could get on it yeah yeah he could do it this is this makes more sense bro no ¿Han? ¿Quién? ¿Qué tú crees de la gueto? Let's call him now. Bueno, lo llamo ahora, señores. Vamos a llamar a la gueto ahora.